La preocupación internacional por la rapidez con que se está extendiendo la variante Delta del COVID está en aumento y con una alta presencia en el Reino Unido, donde ya se estableció como la dominante y actualmente representa el 90% de los casos en ese país. Esta variante fue descubierta en la India, pero adoptó la cuarta letra del alfabeto griego por decisión de la Organización Mundial de la Salud para evitar así las estigmatizaciones. La característica que más alarma ha causado entre los expertos es que tiene hasta un 90% más de contagiosidad que la cepa que dio inicio al SARS-CoV-2. Los expertos de Reino Unido advierten que esta variante Delta está presentando síntomas distintos que fácilmente pueden confundirse, por ejemplo, con un resfriado común. Esto es dolor de cabeza, dolor de garganta y también secreción nasal. Además, ha mostrado indicios de poder evadir algunas vacunas, causaría una enfermedad más grave y con más hospitalizaciones que sus predecesoras. Según un estudio realizado en India, se descartó por ahora una mayor mortalidad asociada a esta variante. 74 países ya han detectado a Delta y esta sigue propagándose. Y la jefa de los científicos de la Organización Mundial de la Salud señaló que la variante Delta va camino en ser la dominante en el mundo debido a su mayor capacidad de transmisión.